Y nuevamente, Marco Flores y su orquesta, La Diferencia, para el Perú y Ecuador, y para mis hermanos de la radio. ¿Por qué te duele, niño? ¿Por qué te duele? ¡Digo yo! Que brinda, que me quisieras, que brinda, que me quisieras, de muerto ya para qué, de muerto ya para qué, hay todo ya de fiel. Música Si existo yo molestoso, ¿con quién es más de querido? Pero sé que algún día, se acabará tanta molestia, si acaso me lleva el destino, sé partir día de este mundo. A nadie molestaré, a nadie me guiaré, hay todo se ha de quedar. Música 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 En vida hubiera querido que llore por mi cariño, de muerto ya para qué, de muerto ya para qué, al todo ya para qué, de muerto ya para qué, de muerto ya para qué. Música Música